La verdad que en lo personal me une un gran afecto a este club, estoy vinculado de una u otra manera hace mucho tiempo y la verdad que el esfuerzo que pone la comisión central y las subcomisiones realmente alientan a poder colaborar permanentemente con el club. Es un club que está en pleno centro de Capiobí, hemos realmente estado orgullosos de tener un club como ciudadanos, de la zona de influencia por el club que tenemos. Así que la apertura que han dado realmente desde esta comisión hacia la comunidad es muy interesante. Y de parte del municipio es un placer y una gran satisfacción estar acompañando esta entrega con un aporte económico que por unanimidad lo aprobó el Consejo de Liberantes. Felicitar el trabajo que hace toda la comisión directiva con todos los ayudantes, colaboradores. Sabemos que hoy en día es bastante complicado el esfuerzo económico que se hace, pero por ahí muchas veces es más complicado el tiempo que tenemos que dedicar a las instituciones y eso es el mérito de cada uno de ustedes. Hace varios años estamos haciendo entrega de elementos de indumentaria deportiva a las distintas subcomisiones. Creemos que eso es una manera de comenzar las actividades dándole un poquito de pulmón a las subcomisiones que tienen muchos gastos en la participación de cada disciplina. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo compartido en realidad con la empresa Papel Misionero, con la municipalidad, con algunas empresas de la zona y con nuestro aporte mayoritario, digamos. Logramos conseguir todos estos elementos, estas indumentarias y de esta manera comenzar el año un poquito más holgado. Nosotros tenemos la suerte, como siempre digo, de tener un equipo de trabajo importante en el club. Hoy por hoy creemos que en el interior de la provincia al menos somos uno de los pocos clubes que participamos con tantas disciplinas deportivas en las diferentes ligas, ¿no es cierto? En básquetbol tenemos de las categorías formativas hasta este año con la gran alegría de las mayores. Participamos en todas las categorías y también tenemos femenino. En fútbol también tenemos todas las categorías desde los cinco años hasta la primera división. Hockey tenemos tres categorías, hockey femenino sobre césped. Y también en futsal en dos categorías, uno es libre y otro de los infantiles. Así que tenemos muchas categorías, todas esas participando en las ligas respectivas. Además de eso tenemos otras actividades que son más bien recreativas, como el tenis, el pádel. Y ahora vamos a incluir una actividad más que es el tenis de mesa a partir de este año. Este aporte es uno de los más importantes que se realiza a lo largo del año aquí a estas subcomisiones. En lo que se refiere a elementos deportivos, sí. Después estamos colaborando durante todo el año con aportes también económicos para darle un empuje a la actividad para que puedan llevarse a cabo. Sabemos bien que es muy difícil, cada vez es más difícil. Y quiero hacer un especial agradecimiento a la empresa Papel Misionero, al doctor Eduardo Luf, que es el director de Relaciones Institucionales, que gracias al aporte importante que nos hace año tras año, nosotros podemos ayudar a solventar los diferentes gastos. También a la municipalidad, con el aporte del señor Intendente Alejandro Arnold, que nos colabora también todos los años, al Sindicato de Obreros y Empleados, con el señor Juan Guerrero, y otras empresas de la zona que nos colabora y de esa manera podemos hacer posible que tengamos todos estos elementos tan lindos y que los chicos también se motivan, por lo menos tienen para comenzar las actividades trabajando mejor.